Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús los llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor Todo varón primogénito será consagrado al Señor Y para entregar la ofrenda, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón Hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel El Espíritu Santo estaba con él Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver el Mesías, el Señor Impulsado por el Espíritu, fue al templo Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley Simeón lo tomó en brazos y dijo Ahora Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones gloria de tu pueblo Israel Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño Simeón los bendijo y dijo a María su madre Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten y será como un signo de contradicción y a ti mismo una espada te traspasará el alma para que se ponga de manifiesto los pensamientos de muchos corazones Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús es traído al templo, es consagrado al templo Dentro de la consideración teológica se puede deducir que el bautismo es casi como una continuidad de aquella presentación de Jesús en el templo estando niño, estando todavía un bebé por eso el bautismo de niños no es ni incongruente ni es tampoco una desfachatez ni es algo irracional es algo que inclusive tiene su ego en esta bella palabra de Dios hoy así como Jesús fue presentado en el templo para la ceremonia de la circuncisión que era como una consagración entonces al Señor pues el bautismo de niños es la presentación al Señor para que con el baño del agua del agua que nos hace pasar que nos limpia que nos deja cristalinos para el Señor consagremos una nueva vida a Él pero lo importante es que allí están María y José porque hay quien dice que no que hay que esperar que el niño esté ya muy grande que ya esté adulto para que se haga bautizar porque entonces pues no tiene la madurez suficiente y yo pregunto cuando circuncidan al niño ¿él se da cuenta? ¿él es consciente de aquello? para eso están María y José y sus padres que luego le irán explicando le irán enseñando le irán dando la luz de todos aquellos gestos es el papel de los padres de las madres y de los padrinos en el bautizo de un hijo espero que te quede claro ¿verdad? para que así entiendas que el bautismo es un sacramento válido y de inmenso contenido para todos nosotros y además porque a través de ello ¿qué nos llega? lo que le llegó a aquel anciano Simeón él esperaba y esperaba algo especial para su vida y cuando vea Jesús dice aquí ha llegado el Hijo de Dios esta es la luz de las naciones y por eso dice ahora Señor puedo morir con la certeza de que es visto la luz ¿qué mensaje tan grande? para que tú y yo sepamos que si creemos en Cristo tenemos la luz si creemos en Jesucristo tenemos permanentemente una llama que arde sin cesar que nos calienta la vida pero sobre todo nos ilumina la vida diaria por eso hoy como el anciano Simeón podemos decir ahora Señor quedo feliz y contento ahora Señor con tu luz yo siento que vale la pena vivir batallar sentir la vida como regalo glorioso de tu amor queremos agradecerle a termales del otoño por permitirnos desde estos bellos sitios llevar para todos ustedes la palabra del Señor que esperamos sea de complacencia sea de gusto sea agradable para el paladar que como dice el Salmo tu palabra es como miel en los labios Señor la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca siempre Amén mis un salmo continúrido sin ¡Hijo!